Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, espero que estén pasando un fin de semana muy a gusto Para ello ya se terminó la semana, de verdad tan rápido Les voy a colocar imágenes de las recompensas por niveles de este pase de temporada, temporada 4 Tenemos de primera recompensa, tenemos a Soa, la verdad está muy muy lindo el personaje También la Urban Striker, y tenemos por última recompensa a la AKS Vikingo La verdad está muy buena la arma y la temática también me parece muy buena Lo demás ya serían cosas agregadas para el pase de batalla Como en Battle Royale, como en multijugador, pequeñas armas con camuflajes básicos Pero pues, para aquella persona que no ha desbloqueado estas armas Yo les recomiendo comprar el pase, ya que de esta forma puedes obtener armas que no tienes desbloqueadas Y muchas cosas que te pueden ayudar Entonces chicos, sobre la tienda de créditos también otra cosa muy importante Se va a cambiar la tienda de créditos Voy a dejar una imagen de una arma Que va a venir para la tienda de créditos, estoy muy seguro No quiero confirmarlo, pero pues me da esa sensación de que es un arma para la tienda de créditos Para los que no, o sea, el arma... A ver, se la voy a mostrar aquí A ver si la tengo, es creo que la... Es esta chicos, es esta La ASM10 Casi esta arma queda un poco olvidada Pero va a tener su skin Y va a estar... Bueno, como les digo, no confirmo Pero es una skin que va a venir a la tienda de créditos Y pues nada chicos Hay algunas cosas que también, imágenes que le voy a colocar poco a poco De todas estas novedades y armas de que hemos estado hablando últimamente Lo que me parece que... Si va a llevar un tiempo más en agregarse La verdad, en lo que es armas nuevas no se preocupen Se vienen demasiadas armas en el juego Se vienen armas tan tan populares como la barre O sea, muchas armas de anteriores sagas Así que... Solo falta implementar en el juego También se viene una arma En ruleta Ya saben que va a ser una arma legendaria Les dejo la imagen para que analicen la arma La verdad, el camuflaje me parece muy bonito Pero... La ventaja O sea, el atributo que tiene esta arma No la veo tan... Tan... O sea, me gustan más las armas legendarias Que tienen... Eh... Ah, no sé El efecto del legendario Pero que... No sé Cómo explicarlo, ¿saben? Hay dos... O sea, tenemos dos efectos legendarios Uno Que... Que... Que es como... Un momento de colores Así que explota tantito en colores Y uno que cubre totalmente al personaje Eh... En el color Si me explico, ¿no? Me gusta más el que cubre todo el personaje de cristal Al... Al... Al efecto Se nota más y... Y dura más para mi opinión Y es mejor que dure para que así Ah... Te... Te des esa... Esa conexión, ¿no? De que has matado a alguien De una manera muy épica Y del... Y... O sea Si me explico, ¿no, chicos? Dejo ese tema Y pues nada, chicos Espero que disfruten todas estas novedades Y avances Ya solo faltan unos días Ya... Se terminó esta temporada Tan rápido Y... Pues... Solo queda esperar Novedades Pero sobre la tienda de crédito Ahí tienen Eh... Lo que es la arma nueva Lo que... No estoy muy seguro Eh... Si vienen para la tienda de crédito Eh... En cuanto tiempo Si... Actualmente En lo que se actualice La van a meter O... También está Está el tema De que Ellos se comprometieron O sea El juego en general Se comprometió A que Iban a arreglar Todo de De meter antes Las armas que han sacado Como... La ICR Anteriormente No estaba disponible Armas así de Que han sacado en tienda En caja En ruletas Que... Pues... Hacen falta También probar En el juego Como jugador Común Normal Que... Pues... No mete Dinero Pero... Pues se pasa Un tiempo En el juego Y pues nada Chicos Espero que toda esta Información Y avances Y noticias Eh... Le hagan servido De mucha ayuda Y... De verdad Aparte Los videos Que publican Con... Con este contenido Eh... No dan Pequeñas pistas Y armas Que están trabajando He visto Eh... Este... La Locus Dar Master Materia Oscura Así que... No solo Que no la hayan Presentado Oficialmente Pero En sus trailers Presentando La M4 Esta M4 Que no recuerdo Ahorita su nombre Pero está en tienda Ahorita Está en tienda Esta es Esta Eh... Bueno esta arma Tiene un trailer Y en ese trailer Eh... Se enfoca solo En el arma Pero Al momento De seleccionar El arma Hay otras armas Está la LK Vikingo Está la... Eh... Locus Materia Oscura Y otras armas Que ahorita En el momento No me recuerdo Su nombre Pero Posiblemente Estén Eh... En esta temporada O en la próxima Y otra cosa A aclarar Chicos Se... Se confirma El personaje Para la siguiente temporada Eh... Y pues nada Ahí terminaría Todo Ah... Y me parece Súper 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 Genial Que ya Este Esta temporada Haga terminado Y dar más Eh... Ya el progreso Ya en unos días A progresar En el pase A comprar el pase Eh... Yo no recomiendo Que compren el pase Premio Pero Es muy De su Decisión No motivo A ninguna Sin constancia No comprar O sin comprar Eh... Ya es decir Cada uno Y dejo Todas las imágenes Como también Una imagen De humor De como va a ser Esta temporada Cuatro Espero la disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Cuídense Bye Bye